Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con... Cierre de vivencias y bueno, la excursión al bosque de Arrayanes, que está ubicado en el extremo de la península de Quetrihué, esta península que hace que en su parte más estrecha, en el ritmo de Quetrihué, en esta angostura que tiene y que justamente lleva el nombre de la ciudad de Villa La Angostura por este lugar. Bueno, este recorrido lo hacemos con el acompañamiento, con toda la información que nos da el guía de turismo Carlos Tabala. Nos reencontramos, si Dios así lo permite, en el próximo programa. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor, Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor, Llego al sur, como un destino del corazón, Soy del sur, como los aires del bandomío, Yo sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después, quiero el sur, su buena gente, su dignidad, siento el sur como tu cuerpo en la intimidad, vuelvo al sur, llego al sur. Vivencias aquí en Villa de la Angostura, en el lago Nahuelhuapi, en la provincia de Neuquén, en el Catamarán, Futaleufor, Río Grande, y estamos con Carlos, el guía, que nos va a comentar qué es lo que podemos ver aquí. Bueno, estamos navegando en una excursión al Bosque de Rayanes, excursión que parte desde Villa de la Angostura, estamos a bordo del Catamarán, como dijiste bien, Futaleufú, que en la lengua mapuche significa Río Grande, la traducción, en una excursión de 3 horas. Ahora estamos de regreso del bosque, la capacidad de la embarcación es de 100 pasajeros, tenemos vista de costa, por ejemplo, tenemos a la izquierda nuestra en este momento, la península Ketrihué, a la derecha la costa de Villa de la Angostura, esencialmente ese es el paisaje que se ve durante la ida y la vuelta al Bosque de Rayanes. ¿Qué significa Ketrihué? Bueno, el nombre de la península Ketrihué, que es donde está ubicado el Bosque de Rayanes, deriva de la lengua mapuche también, hue es lugar, y Ketrihué le decían a esta especie de árbol tan simpático de corteza color canela, a la rayana. Y bueno, se inicia todo en el ritmo de Ketrihué. Bueno, la península tiene una forma muy particular, es como un triángulo, con una superficie de 1.800 hectáreas, número que te redondeo, para poder retenerlo, 18 kilómetros cuadrados, y el contacto de la península con Villa de la Angostura es a través de un estrecho puente de tierra natural llamado Istmo, que tiene más o menos una anchura de una cuadra y media, 150 metros. Si no existiera el Istmo de Ketrihué, o Angostura, de ahí viene nuestro nombre, Villa de la Angostura, sería una isla. Y también está bueno decir que la península de Ketrihué es otro parque nacional, el Parque Nacional de los Arrayanes. Creado en 1971, a expensas de lo que era parte del lago El Guapi, para gestionar, para proteger mejor el bosque de Rayanes, que es un atractivo muy particular. Como curiosidad, el bosque de Rayanes tiene una superficie muy pequeña, solamente 16 hectáreas. Y las 1.800 hectáreas de la península, el resto, digamos, están tapizadas de bosque nativo también, bosque valiosísimo, el bosque de Coigües, y cipreses, radales, maitenes, nires, no otros, todos árboles nativos, Arrayanes en las costas, dispersos, pero no esencialmente Coigües, árboles muy altos, árboles que los podemos ver todo el tiempo, dado que el 80% de la flora arbórea que nos rodea pertenece a esta especie. Además se puede hacer la caminata por la isla de Ketrihué, ¿no? Son 12 kilómetros, ¿y qué encontramos en el trayecto? Está muy bien informado. Hay una condición terrestre del bosque de Rayanes con el ismo de Ketrihué, por medio de la península, es una senda habilitada hace muchísimas décadas, hay un cartel de 12 kilómetros, otro de 13 kilómetros, para mí son como 20, pero... Bueno, no, es un recorrido que normalmente a pie se hace en 3 horas, en bicicleta es posible también, para gente preparada, ¿no? Para el dominguero, en 2 horas y media, 2 horas más o menos. Y básicamente atravesas el bosque de Coihües, de la península Ketrihué, que es un bosque maravilloso. ¿Qué profundidad tiene el lago Nahuahuapi, en la jurisdicción de Neuquén, y en el recorrido que se hace? Bueno, este es un lago grande, empezamos por la superficie, son 557 kilómetros cuadrados. Y la fosa más profunda está ubicada en la entrada de uno de los brazos, del brazo blés. Ahí hay una profundidad de 464 metros. Después la profundidad es variable en distintos puntos del lecho, y en el recorrido nuestro, ida y vuelta al bosque de Rayanes, desde Villa Nangostura, no pasamos los 100 metros de agua debajo nuestro, así que es una zona no tan profunda. ¿Qué especies tenemos en el lago? Bueno, tenemos, si te refieres a los peces, hay principalmente salmónidos, tres especies de truchas. Las truchas marrones, que son las más grandes, hay ejemplares de hasta 8 o 9 kilos. Las truchas arcoíris, que son las más numerosas. Y las fontinalis, que son las más ricas y las más pequeñas. Y después tenemos también fauna de crustáceos, moluscos, que son parte de la dieta de la trucha. Y en mucha menor medida y cantidad, especies nativas, porque las truchas son exóticas, fueron introducidas hace 120 años, más o menos, acá en Patagonia. Y las especies exóticas desplazadas por estos salmónidos se componen de perca, que cada tanto el pescador deportivo obtiene una perca, tiene valor deportivo también. Puyén, bagre patagónico, o bagre atorciopelado, mejor dicho, o túno se llama, el pejerrey patagónico, la pescadilla, son otras especies que han quedado reducidas a su mínima expresión. Carlos, además de la península de Quetrihué, ¿no? En el recorrido, en el catamarán, podemos ver otras penínsulas más pequeñas y también bahías, ¿no? Sí, eso se obtiene observando hacia la costa opuesta a la península, que es Villa Langostura, donde una vez que salimos del puerto de Villa Langostura y en la bahía Manza, la primera bahía que observamos es Las Balsas, cuyo nombre correcto o nombre antiguo, histórico, es Bahía Kraft, ¿sí? Como el papel Kraft. A continuación, una bahía con un nombre antiguo llamado Bustillo, hoy se le dice Bahía Cumelén. Entre las dos, la península Cumelén. A continuación de la bahía Cumelén, a unos 15 minutos, más o menos 20, de la zarpada, está la bahía Manzano. Y la península Manzano, que es un área de Villa Langostura, es uno de los barrios de Villa Langostura, que encierra esta porción del Nahuel Huapi formando la bahía Manzano. A orillas de cada bahía se desarrolla un barrio de nuestra localidad, de Villa Langostura, que toma el nombre de la bahía. Barrio Las Balsas, Barrio Cumelén, que en este caso es un country, un barrio privado. Y llegando ya al bosque de Rayanes, ¿podemos observar la isla Victoria? Bueno, exactamente. Cuando estamos a más o menos 10 minutos del desembarco, observamos la punta norte de la isla Victoria. Esta isla importante del lago Nahuel Huapi, que tiene una forma alargada. Yo siempre digo que parece una zanahoria, porque tiene una punta gorda y una punta finita. Y de largo, 20 kilómetros. Y lo que vemos es la punta gorda, que es la norte. Y nos tapa una visual hacia Bariloche. Está oculto por la isla Victoria, Bariloche. Y es una isla que se visita en la excursión que se hace al bosque de Rayanes, pero con salida desde Puerto Pañuelo, Bariloche. Y bueno, en ese caso, hoy nos mostraste a la embarcación Modesta Victoria. Sí, 77 cumple este año el Modesta Victoria, o la Modesta Victoria. Para nosotros es un barco muy querido, un barco emblemático. Fue construido en Holanda, en Ámsterdam, por pedido del Parque Nacional. Un parque, está bueno decir que el Nahuel Huapi es el primer parque nacional argentino y latinoamericano. Es el pionero. Ese mismo año, 1934, cuando se crea, también se crea el Parque Nacional Iguazú. Y ahí se inicia la administración de parques nacionales, que hoy tiene 40 parques, más o menos. Y bueno, el Modesta Victoria fue una de las primeras adquisiciones importantes, fundamentales, para poder navegar con seguridad en este lago que se pone picado, cuando hay viento, sobre todo en invierno, con olas de más de un metro veinte, con vientos de más de 100 kilómetros por hora. Y el Parque Nacional quería otorgar a los visitantes de la época la total seguridad en la navegación. Por eso, este barco, que seguramente veremos imágenes, se lo ve re sólido. Tiene un casco, es una motonave, con una capacidad de 300 pasajeros, con casco de acero, mucha madera, mucho bronce, que en estos años está condicionado para todos pasajeros sentados. Pero en las primeras décadas, los primeros años del Modesta, contaba con restaurante y con camarote. Y sí, cumple 77 años este año 2015. Por último, ¿qué le decís a la población de las seis provincias del litoral, con respecto a lo que va a encontrar aquí en Villa Langostura? Bueno, les digo que primero los estamos esperando, porque tenemos para ofrecerle atractivos turísticos que no van a encontrar cerca de sus residencias, porque aquí, en Patagonia, lo que tenemos es nieve, frío, montañas, tenemos aguas súper cristalinas, con pesca abundante. Bueno, la calidez de nosotros, los patagónicos, que somos poquitos y que estamos todo el año recibiendo turismo. Estamos profesionalizados y nos encanta que nos visiten. Sobre todo, bueno, la gente tan cálida del litoral y que siempre, les voy a decir algo, una curiosidad. En Patagonia saben que se escucha mucha música. La música que más se escucha, ¿cuál es? Es Chamamé. Es Chamamé. Así que, bueno, eso que nos alegra la vida. Y aparte ustedes, como público, son maravillosos, así que los esperamos. El Chamamé es una institución en el litoral. Y yo creo que ya en todo el país, porque acá se popularizó muchísimo también. Gracias, Carlos. Bueno. Ha sido muy amable. Gracias. 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 Música Música Música